La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Le sigo como beca que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy. Le sigo como beca que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Igualmente, le enviamos nuestros saludos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. La Eucaristía de hoy nos recuerda que estamos al final del año litúrgico, que la celebración dominical nos hablará de la oración y nos enseñará la importancia de la confianza y la perseverancia en ella. Justamente en este momento en Venezuela es lo que nos reconforta la oración y que todos tenemos que seguir firmes en la fe para que Venezuela sea bendecida. Juntemos nuestras voces para alabar, para cantar a Cristo Jesús y la Eucaristía de hoy la preside el Padre Didimo Bonilla de la Rectoría El Junco. Demos las gracias al Señor Jesús, a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, por la Eucaristía el día de hoy. Estamos comenzando la semana número 29 del Templo Litúrgico de la Iglesia. Vamos a dar en sus manos todas nuestras necesidades humanas, materiales y espirituales. Es uno de los grandes motivos venir a la Santa Misa, ponerle a confiar en el Señor, ponernos en sus manos. Recruir a su misericordia, recurrir a su ternura, dejar todo cuanto somos, confiarle todo. Y vamos a pedir por la salud y vida del Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por lo que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la Padre de Jerusalén, de Venezuela, del mundo, de nuestras comunidades, por el eterno descanso de todos nuestros filhos y difuntos, familiares, amigos, de todos los que últimamente han fallecido, de nuestras familias, o de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, vamos a encomendarlo. De una manera especial por el Padre Steven Harrenler. Y cada uno es hermano de Dios, otras intenciones. ¿Qué más dejar en manos del Señor? ¿Qué más confiarle? Estas semanas, luchas, actividades, nuestros planes, nuestros proyectos. Y también darle gracias a Dios por tantas jornales a lo largo de la semana, la vida, la salud, la familia, el pan de cada día, el trabajo. Cuántas maravillas, cuántos milagros de Dios. Todos los fines de semana la Diosi tiene una riqueza de trabajo pastoral. El sábado, ayer, hubo un ágape muy familiar en el seminario profundo de la Casa Sacerdotal. Y cosa que desde allá le agradecemos a todos los que contribuyeron con este ágape criollo. Mucha comida, bendito sea el Señor. Hoy también es el Día Regional de Oración. Algo que nos envuelve a toda la diócesis. Y todas las actividades que hemos tenido, de una u otra forma, en todas las parrocas, en todas las rectorías, bendigamos al Señor por todo ello. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz, el amor de Jesucristo, que estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bendicimos al Señor por todas sus bondades. Vamos también con humildad de corazón. Vamos a pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestras deficiencias. Y asumamos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, reconocer nuestros pecados, nuestras deficiencias, nuestras faltas. Somos débiles, somos pecadores, somos frágiles. Una vez hemos fallado ante Dios, otra en la familia, entre esposos, entre padres e hijos, con los vecinos, en el trabajo. De mal genio, mal carácter, malas palabras. A veces hemos caído en la ira, la rabia, las mentiras, tomar cosas ajenas, malos pensamientos, malos deseos, guardar odios, rencores, venganza, rencillas, mala licencia, mala fe, actuar con malos propósitos. A veces descuidamos la oración, a la costana va a levantarla. La lectura de la Santa Biblia, la lectura del Catecismo, la despreocupación a veces de nuestra fe, nuestra religión. Dígamosle, Señor, perdón por todas esas deficiencias. Digámosle que nos ayude con su gracia. Que también nosotros poniendo de nuestra voluntad, con nuestra oración, a superar, a mejorar, a corregir, a enmendar, a levantarnos. Bueno, vamos a conversar esos pecados de una manera pública, ante Dios, ante nosotros mismos, diciendo todo. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado, si nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. El gloria es un himno compuesto por la iglesia, para alabar, bendecir, glorificar a la Santísima Trinidad. Vamos a unirnos a este canto por Venezuela, por nuestros hogares. gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Oración Te suplicamos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre Para que podamos descubrirte en todos Y amarte y servirte en cada uno Por nuestro Señor Jesucristo, que Dios reina Por los siglos de los siglos Bueno, vamos a sentarnos y escuchamos con atención la palabra del Señor Que alguna de las palabras que vamos a escuchar Nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente Y esa que sea la enseñanza de Dios para con nosotros La primera lectura presenta la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas Moisés estaba en la cima del monte con sus brazos elevados orando a Yahvé Esta lectura nos quiere indicar que la victoria del pueblo de Dios se obtuvo gracias a la oración perseverante de Moisés Escuchemos con atención este gran relato bíblico Lectura del libro del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto Llegaron los amalecitas y lo atacaron en Resilín Moisés dijo entonces a Josué Elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto dominaba a Israel Pero cuando las bajaba Amalek dominaba Como Moisés se cansó Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra Y colocándose a su lado le sostenían los brazos Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos Palabra de Dios Que la vamos Señor El auxilio me viene del Señor La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor No dejará que des un paso en falso pues es tu guardián y nunca duerme No jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel El auxilio me viene del Señor El Señor te protege y te da sombra Está siempre a tu lado No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida Protegerá tus ires y venires ahora y para siempre El auxilio me viene del Señor En la segunda lectura San Pablo aconseja a su discípulo Timoteo Y también a nosotros Para los momentos difíciles Con estas tres instrucciones Una Que se instruya en la Sagrada Escritura Dos Que siempre proclame la palabra de Dios Tres Que limite su ejemplo a su doctrina Oigamos con atención Los consejos de San Pablo Para vivir cristianamente Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Permanece firme en lo que has aprendido Y se te ha confiado Pues bien sabes de quienes lo aprendiste Y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura La cual puede darte sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar Para reprender Para corregir Y para educar en la virtud A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y esté enteramente preparado para toda obra buena En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Te pido encarecidamente Por su advenimiento y por su reino Que anuncies la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Convence Reprende Y exhorta con toda paciencia Y sabiduría Palabra de Dios Te alabamos Señor San Lucas en su evangelio Nos presenta hoy la parábola del juez perverso Que no hacía justicia a una pobre viuda La insistencia y perseverancia de la mujer Logra que se haga justicia Si un juez corrupto Hace justicia a la viuda Para que deje de importunarle Dios que es justo Escuchará a sus elegidos Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 Aleluya, aleluya En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En cierta ciudad, vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, arme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús contestó. Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿Creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo le digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Ahora, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que para muchos la oración no representa nada. Para muchos ante la oración tiene poco valor, poco significación, por lo tanto poco tiempo dedicarle. Creen que no tiene ningún sentido la oración. Y a veces algunos se ufana de tomar el pelo, de burlarse, ¿eh? No necesito orar, no necesito dar golpes de pecho, estar metido en la iglesia, etc. La oración. Para muchos también la oración no se hace porque no se enseña. Y no se sabe orar, que es uno de los temas de estos domingos atrás. Los maestros de la oración deben ser el papá y la mamá. Debe ser el hogar, como para muchas cosas, para todos. Pero, mejor dicho, la familia, el hogar, el papá y la mamá, deben ser los maestros de todo. El futuro de Venezuela va a depender de los hogares, de la familia, de los maestros que están allí en la casa, formando, educando, capacitando a los futuros ciudadanos, futuros cristianos, que vamos a tener en las alcaldías, gobernaciones, en los ministerios, en los puestos de los cargos. Ese futuro va a depender del papá y la mamá y de la familia. No solamente lo que salga del liceo o de una universidad, porque a veces de la universidad y de los liceos no sale lo mejor. Y tampoco mucha gente preparada para responderle al país, porque al país a muchos no les importa. Les importa a ellos su título, su plata, su casta. Y no al servicio, no están dispuestos a hacer nada por Venezuela. Esos parámetros, esas categorías hay que cambiarlas en la casa. El hogar, la familia, repetimos, es la primera institución del hombre. Es la primera escuela, es el primer taller, es la primera universidad debe ser la casa, la familia. Hay que cambiar ese concepto erróneo que muchos papás tienen sobre la educación. Mandan a los niños, los muchachos, para ver qué hacen allá ellos, que los formen, etc. Si ustedes miran un diseño curricular, eso no está diseñado para lo que ustedes a veces creen, eso les toca en la escuela. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la familia? Entonces, en muchas casas poco se enseña a orar. Poco se ora. Poco se leca tiempo a la oración. ¿Y cómo se enseña a orar a los niños? Viendolos a ustedes. Viendo el papá y la mamá, que granan una camándula. ¿Qué lees en la Biblia? Estudios de catecismo, que van a misa, de confiesa, primeros viernes. Momentos de oración. Los niños van viendo. Ellos van aprendiendo. A lo mejor usted nunca le dice nada, nunca le diga nada. Pero basta el ejemplo. Basta el testimonio. Lo ven que ustedes los domingos van a misa. Algunos días ellos tienen la respuesta. ¿Por qué papá todos los domingos? Basta el lugar, ¿verdad? Pero imaginen cuando ustedes vean los hijos en la casa, vean televisión, en pijamados, esto, aquello. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ya hemos dicho que el resultado en el Táxera es que nuestro cristianismo ha disminuido. Ya no somos el 100% del catolicismo. Estamos casi el 70% del catolicismo. Y han crecido tantas otras cosas. Gente de brujería, espiritismo, santería. Y nosotros, católicos. Se ve movilizar mucha gente de oriente, del centro para acá, que no son católicos, practicantes. Y que traen todas estas formas arrebasadas, ignorancias, todas estas vaguencias de ofensa a Dios, a la fe, brujería, espiritismo, santería. Y tantas formas de práctica religiosa. Y encuentran unos vacíos en la casa de la familia que fácilmente entra todo eso. Y se imponen. Y el otro católico, pues nos da miedo vivir el cristianismo con la transparencia, con la sinceridad. Vivirlo, practicarlo. Mostrarlo a donde quiera que nosotros vamos. Y entonces es la oración. Entonces, ¿cómo es posible que un niño va a la catequesis? La catequesis hay tres niveles. Dos niveles para ver la comunión. Y un nivel para la conformación. Son tres niveles. Que casi son tres años, o muchas veces son tres años cerrados. A veces son tres años incompletos, pero son tres niveles. Un niño de diez años va a la, once años, diez años va a la, al primer nivel de catequesis, no sabe hacer la cruz. No sabe el Padre Nuestro, no sabe María. Las oraciones principales del cristiano no se las sabe. Y viene uno católico. El catequista tiene que empezar en cero. Pero, pero, ¿cómo es eso? En cero. Debo ganas en mi rectoría. El día que empecemos la, el primer nivel de catequesis, hacer un examen al papá y la mamá. Y al niño. Así como lo hicimos este año para concluir la catequesis. Hicimos un examen. Los primeros raspados fue el papá y la mamá. Y lo primero que llegaron a insistir que el niño, que tal cosa, que vamos a hacer la comunión, que el estreno, que no es... Puro bonche, pura fiesta, de puro gasto, puras formas contradictorias de vida cristiana para celebrar menos que la alegría de que este niño va a recibir primera vez Jesucristo sacramentado. Eso no sabe el papá y la mamá. Entonces, hicimos el examen. Los papás raspados no saben religión. Y cuál es el resultado entonces, que el niño hace la primera comunión y más nunca, si es posible, el niño vuelve a la iglesia, no va a mesa. 130 casi muchachos este año en la rectoría, arriba en el junco. Fue el sábado 29 de agosto. Y el domingo 30 de agosto, ni un niño de confirmación en la misa el domingo. ¿Qué vamos haciendo ahora en el mar? Sacar sacramentos por sacar. ¿Y culpa de qué? El papá, no, porque uno de mis niños, usted no fue a la misa. Es que papá no va a misa, papá se levantó tarde, papá tal cosa, papá no le gusta la misa. Entonces, ¿qué diablo está moviendo en otras vidas cristianas? Es grave. Y grave porque no se hace oraciones en las casas, en las familias. No enseña a orar y los niños no saben orar. Y por lo tanto, a veces no le encuentra sentido en nuestros actos religiosos, la misa, el santo rosario, nuestros actos piadosos, nuestros de fe, porque están viendo qué observan ellos de práctica cristiana. Bueno, pues nada. Los niños cuando los invitan a la misa, y muchos también le pegan un empacho, le pegan agriera, le da rabia. Bueno, entonces, la importancia de la oración. Y el Señor Jesús hoy nos habla sobre la necesidad de orar, ¿eh? Y lo manifiesta el Evangelio de hoy, tomado del Evangelista San Luca, capítulo 18. Dice, en aquel tiempo, para enseñar a su discípulo la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Cristo Jesús les propuso una parábola. Que vamos a meditar un poco, este protagonismo de esta mujer, una viuda. Y en la primera lectura, tomada del libro del Exo, encontramos a un hombre, Moisés, que nos va a enseñar también, nos va a dar ejemplo de oración. Y que nosotros estamos llamados a imitar, tanto a Moisés como a esta viuda, la forma de orar, de insistir, de buscar a Dios, de la frecuencia con que hacían la oración. Entonces, fijémonos, veamos un poquito lo de la viuda. Jesús le propuso esta parábola, como un ejemplo, que una parábola, en otras palabras, es como un cuento, ¿no? Puede ser real, puede ser victicio, pero como un cuento que tiene una enseñanza interna, una moraleja. Entonces, cuando Cristo la pronunciaba, la tarea del oyente era darle vueltas a la cabeza, porque la mayoría de las parábolas, Jesucristo no las explicó. Sino que era trabajo del oyente, ¿ves? Rumear, pensar, ¿ves? Rumear, pensar en lo que Cristo decía. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros también. Y entonces, en la parábola, en cierta ciudad había un juez, un juez, a lo mejor como lo de nosotros, un juez, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lo que llamaba un juez inícuo. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía con frecuencia, ¿ves? Al juez. Acudía con frecuencia. Vamos a repetir, acudía con frecuencia, ¿ves? Y frecuencia es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lunes, martes, miércoles, jueves. Frecuencia es noviembre, diciembre, enero, febrero. La frecuencia puede ser aritmética o femétrica. Uno, dos, tres o dos, cuatro, seis, ocho. Pero seguido, mantenemos una constante, ¿ves? Y esa es una característica de nuestra oración. No que yo oro, digo tres cositas, ya rato no, mañana no, estoy cansado, agobiado, aburrido. Oración con frecuencia. Repetimos, oración con frecuencia. Con frecuencia. Y ahora vamos a escuchar otra característica también de, tanto de esta viuda. Esta viuda insistía con frecuencia. Y le decía al juez, ame justicia contra mi adversario. ¿Quién sabe qué problema es tener la viuda? A lo mejor lo clásico, ¿no? Las famosas herencias. Y en el tiempo de Cristo, muchos siglos antes de Cristo, hasta después de Cristo también, habían personas muy marginadas, muy excluidas, como eran los huérfanos, las viudas y los muy pobres. Eso no contaba para la sociedad judía. Eran seres humanos que no existían. Y una viuda, a lo mejor quiero ver a mí, una viuda millonaria, si acaso, ¿no? Una viuda ordinaria, normal, una señora que perdió a su esposo y si no tenía nada, peor todavía porque era arrumada. No contaba para la sociedad judía. Y sin embargo, encontramos el Evangelio, como Cristo muchas veces tuvo predilección por estas mujeres. La exaltó, la exaltó, le dio importancia, le dio honor, le dio mérito a estas mujeres viudas que encontramos cuántas veces Cristo llevó a varias viudas. Aquí vemos uno. O como Cristo la puso de ejemplo. Mucho tiempo el juez no le hizo caso. O sea, a lo mejor no tenía plata cómo pagar o que le ayudara los papeles de la herencia o los problemas de los hijos. Como ocurre en muchas vivas también, es decir, todo el mundo le cae. Los vivos, los equipados, a robarles, a quitarles. Es como las de negocios de mala muerte, porque la viva a veces no sabe. Y en esta cultura a veces la de nosotros, tachirense, ¿no? Poco a poco se iba perdiendo, pero si algo en los hogares, la desinformada, muchas veces la mujer. Ella no sabe qué pasa en la casa. El hombre es misterioso. El sueldo, la plata que entra, los manejos que tiene, la finca, el carro, los negocios que tiene fuera de la casa. La mujer, ojalá, no sepa nada. No sepa nada. Ni qué plata maneja, ni sueldo, nada. Se toma más que todo en nuestras zonas rurales. He encontrado muchos casos que la mujer queda viuda y ella no se da cuenta ni lo... El carro porque es el que lo ve manejando siempre. Usted sabe que tiene otro camión, una gandola, una finca. Bueno, cuántas cosas, ¿eh? Porque el hombre no le informa a la mujer. Y eso es muy malo. Hay que corregir esa maña, ese resabio. No será porque la tiene. Era para tracalear, para robar o para llevar malos manejos, ¿eh? A veces la mujer, la única manera de tener plata es que el hombre cuando se mete al baño, cuelga los calzones ahí en el baño y mientras que están jabonados y lo que sea, la mujer rapidito le juzga la cartera, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, lo cierto es que esta mujer tenía este problema y necesitaba que el juez la ayudara. Pero el juez hacía el duro, la ignoraba, se hacía el sordo, como no existiera. Pero el juez un día pensando, se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia, ¿ves? Por la insistencia. Vamos a repetir, por la insistencia. Otra característica de la oración. La frecuencia y la insistencia, ¿ves? La perseverancia y la constancia en la oración. Por la insistencia de esta mujer, voy a hacerle justicia, ¿ves? Otra versión dice, no sé que termine pegándome, voy a atenderla. Pero dice que, para que no me siga molestando, ¿ves? Y la atendió. Entonces, Cristo comenta, ¿no? Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no ha de hacer justicia con sus elegidos, que claman día y noche, y los hará esperar? Yo le digo que le hará justicia sin tardar, ¿ves? Dios no es así. Pero tenemos que tener estas características de nuestra oración, ¿ves? La frecuencia y la insistencia. Y que se vea. Y en la casa lo mismo, que se vea que en nuestra casa hay esas características, ¿ves? Que todos se unen en la oración, por esas necesidades, por ese problema, por ese negocio, por esa vida económica, por esa enfermedad, todos unidos en la oración. Y recurrir de esta manera, con esta característica, a Dios. A Dios. sin cansarnos, sin aburrirnos, sin bastidiarnos. Hoy, mañana, pasó mañana, todos los días, la oración. Y sacar tiempo, y sacar espacio para la oración, dedicarle tiempo a la oración. ¿Qué es la fuerza de Dios? Es lo grande que nosotros tenemos. Es como la debilidad de Dios y la fuerza de nosotros. Porque Dios es como un papá, un papá bueno, que como que Dios se derrite con nosotros, ¿ves? Dios no quiere vernos sufrir, no quiere ver la muerte, Dios no quiere nada. Pero a veces nosotros no sabemos pedirle, dice Cristo Jesús. No sabemos recurrir. No, no lo buscamos a Él, como lo buscó esta viúva. Ella buscó a quien sabía que este señor, este juez, tenía el poder, la autoridad, para ayudarla. No buscó a cualquiera. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿ves? Que nos falta tener claro a quién debo yo recurrir. A Dios, nuestro Padre. A Dios, a Dios. No vuelvenme locos en los momentos de problemas, todos los tenemos. Si usted después me pierde, no sé a quién pedirle. Lo primero, la forma primitiva que hay que tener en la cabeza. Brujería, espiritismo, santería, por aquí estas cosas, etcétera. Es con Dios. Y serio, como hijos. Y todavía lloramos y le clamamos, le insistimos, pero como un buen hijo que sabe lo que era un buen papá. Con claridad, que es lo que estamos haciendo. No con infantilismo, o pavasilismo, o por medio criaje, no, porque estoy claro, consciente, que recurre a un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Un Dios para el cual Él no es imposible. Es lo que dice el Salmo de hoy, el Salmo responsorial, Salmo 120. El auxilio me viene del Señor. Repetimos, a ver, el auxilio me viene del Señor. No hay más. El auxilio no me viene de la plata, del poder, de este mentiroso, de este brujo. El auxilio me viene del Señor. Es un Salmo muy bello. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo el auxilio. El auxilio viene del Señor, que hizo el Señor en la tierra. Ese que me ayuda no es un enclenque, no es un demagogo, un falseado mentiroso. Es el que hizo el Señor en la tierra. Y el que hizo el Señor en la tierra, bueno, no va a poder sanarme de un cáncer, sacarme de un problema económico, problema de la familia, ayudarme en cualquier cosa tan pequeña ante Dios. Pero precisamente nos falta recurrir en Él. Y nos falta la fe. Y nos falta la confianza. Y nos falta la seguridad. Mire con qué seguridad fue esta mujer allá. Ella no puso a meditar. ¿Será que me va a ayudar? ¿Será que más o menos quiere? ¿Se le ocurrió ayudarme? No. ¡Hadme justicia! Le decía antes mi adversario. ¡Hadme justicia antes mi adversario! ¡Ayúdenme, Señor! Tú tienes poder. Tú lo puedes. Tú eres Dios poderoso. Seguridad, confianza. Bueno, pues, nosotros de esa misma manera. Y luego encontramos el segundo ejemplo del libro del Éxodo, capítulo 17. Una de las tantas cosas que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando, atravesando el desierto. Y llegaron los amalecitas y los atacaron. Y eso tuvo muchas situaciones el pueblo de Israel. Tuvo que cruzar, bueno, muchos pueblos, muchas ciudades y tuvo que enfrentarlos para poder pasar. Todos querían atacar a este pueblo. Que lo creían forasteros, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés se preparó para ese momento, como debe ser. Nosotros debemos prepararnos también para el problema, para la situación. Para lo que nos pasa, debemos estar preparados. Debemos estar conscientes. Y si no, de vez en cuando hay que pensar en la cabeza, ¿qué me pudiera suceder a mí? Si me pudiera acabar este negocio, si me pudiera morir mamá, una enfermedad, una situación económica. Hay que pensar a ver qué haría yo. ¿Cómo enfrentó eso? ¿Dónde quedó parado en medio de toda esta situación? ¿Qué no? Con Moisés. Moisés nos salió corriendo. No se espantó, nos asustó. Moisés le dijo a Josué, que era el segundo del lugar teniente, vamos a decir de él. Que después Josué quedó sucesor de Moisés. Que le tocó, a Moisés le tocó pasar el pueblo israelí a la tierra prometida, porque Moisés no pudo. Le dijo, elige a algunos hombres y sal a combatir a la molecita. Josué al combate, a la batalla, a la guerra. Mientras tanto, yo me colocaré en lo alto del monte para orar. Y así tenemos que hacer muchas veces nuestra casa, nuestra vida. Uno es el combate, a la lucha, al trabajo, a la brega. Y otro es a la oración. El problema es cuando le dejamos a uno solo la tarea. Uno, todo el mundo trabajando y esto y aquello, y nadie hace oración. Tengo que repartirnos el caso de la hermana de Lázaro. Marta y María. Bueno, Marta, cuando Cristo llegó, pues Marta se metió a la cocina a prepararle comida al Señor. Y con sus trastes y sus peroles y esto y aquello. Y María, pues a tener a Cristo en la sala. Como era normal, pues se sentaban en el piso, de alguna forma, en un almohadón. Allí a los pies para escuchar al maestro. Cosa que Marta no le cabía en la cabeza. Como mucho no le cabía en la cabeza, que hay que dedicarle tiempo a la oración. Hay que decir cuando va a ir al trabajo, a nuestras actividades. Muy importante, muy necesario. Pero más importante es la oración. Y cómo queremos lograr la ayuda de Dios, la ayuda de Cristo, si no le dedicamos tiempo a la oración. De paso, muchos tienen la manía, el resabio, poner a medio mundo a orar y el interesado no ora. Así chévere, ¿no? Y manda mensajes y cadenas y reze esto, ¿no? Y uno conoce gente que hace eso, manda cadenas por teléfono, que ore por esto, tal cosa, etc. Todo el mundo dedícalo y el sinvergüenza pagaba camudeando, cerveceando. El otro día estaba un día, un viernes en la tarde. Le corrió un accidente, le partieron las patas. Le atrapaban con muletas y ponían a todo el mundo a rezar. Y él, mira, echándole a la cerveza, ¿eh? Yo lo conocí, a mí me llegó el mensaje, ¿eh? O ponen a rezar a la abuela, a la mamá, usted también reza. Y uno le pregunta, ¿usted está orando por eso? ¿Está orando? Pidiendo yo. No, yo le dije a mi abuela, mamá, ola, 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 ola. Ore usted porque a usted le interesaba, usted es el primero, díquelo el tiempo, ¿eh? entonces Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear así nos toca unos Marta otros María unos como la viuda a insistir o en este caso unos como Moisés a la oración a pedirle a Dios y otros al trabajo pero los dos combinados e incluso podemos hacer el trabajo también en oración convertir el trabajo en oración porque nosotros podemos estar en una iglesia en un cerco jericó en una jornada de oración no podemos pero podemos unirnos en la oración en el trabajo en las actividades santificar las actividades del día uno comienza la oración uno se ofrece y ahí santifica el día le ofrecen la oración el trabajo se convierte en oración porque lo hacemos con gusto con alegría con servicio y eso es oración también y aquí vemos entonces este caso de Moisés y de Josué como se repartieron y por eso termina el libro diciendo así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol y derrotó a los a malecitas hubo victoria hubo ganancia hubo la ayuda bueno mis queridos hermanos el Señor nos pide a nosotros que seamos como dice el Evangelio que tengamos conciencia de la necesidad de orar siempre la necesidad de orar siempre la necesidad no es como cuando a mí me place me gusta pero todo es sentimental voy a orar voy a orar es una necesidad queremos nosotros la ayuda la bondad de los milagros queremos la escucha del Señor su maravilla oremos oremos todos en la casa en la familia uno es el papá la mamá todos los en la casa todos en oración el poder de la oración si interesa que nos falte el Santo Rosario una oración poderosa y que como decimos el que reza el Rosario no le falta lo necesario y hay gente que yo les digo pero usted dice que echa el cuento de tantas necesidades batería gasolina gas luz esto medicina aquello usted está orando usted está orando usted está en el Rosario no pues entonces morirá con todas esas necesidades llorará lo que sea pero no tendrá la asistencia de Dios de esa manera así hay hombres que agarran una cama y creen que huelen mujeres o se huelen afeminados por si acaso el Santo Rosario Dios se lo reveló a través de la Santísima Di María a un hombre por si acaso a Santo Domingo de Guzmán no fue una mujer fue a Santo Domingo de Guzmán y luego Santo Domingo de Guzmán con su orden bueno enseñó al mundo el Santo Rosario ya se venía practicando de alguna manera de otra forma pero y así hubo otras comunidades que se unieron entonces los hombres somos los primeros que tenemos que tener camándola en mano para vencer para batallar para salir a la brega a la lucha para que terminemos diciendo como como el libro de hoy el libro del éxodo ¿no? derrotó ¿eh? venció queremos vencer haya oración queremos victoria haya oración queremos que se nos supla la necesidad que tenemos oración pero vean aquí hay un detalle con el cual lo que voy a terminar es una oración dinámica la viva no es el que va en la casa ya aplastada ¿no? la viva que humbrosa llorando salió a buscar al juez y le zapateó y a lo mejor le gritó a lo mejor lo groserió porque la conclusión de lo que el juez pues deja entre decir que dice que para que esta mujer no lo siguiera fastidiando decidió hacerle justicia a lo mejor casi lo saca lo saca de quicio pero así dejo que nosotros con la oración una oración dinámica lo mismo que Moisés y José no es que bueno que nos ataquen tal cosa etc se movieron organizaron yo estoy con la oración le pedimos al sol y yo me muevo yo toco puertas voy por aquí voy por allá batería gasolina caucho etc medicina ropa lo que quiero y ahí está la acción de Dios ahí va llegando la lluvia de Dios yo pongo en mi parte y yo voy a perder la mayoría o termina Dios haciéndolo todo pero hay que orar siempre y sin de fallecer en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén todos creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo único Hijo en nuestro Señor que Dios concedió por el gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el pueblo de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado Cristo al tercer día relito ante los muertos sube a los cielos y estar sentado a la hecha de Dios Padre Todopoderoso y allí hay que venir al lugar de los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna amén hagamos la oración de los fieles con estas características de la oración con frecuencia y con insistencia a ejemplo de Moisés queridos hermanos que levantaba sus manos para interceder por su pueblo oremos ante Dios por la necesidad de todos sus hijos y digámosle escucha nuestra oración Señor oremos por todos los pastores del pueblo de Dios para que permanezcan fieles a los que han aprendido y se les ha confiado y proclamen con palabras y obras la sabiduría divina roguemos al Señor oremos por los brujos que se nutren de la palabra de Dios para que descubran que ella es útil para enseñar para reprender corregir educar en la virtud y para hacer toda obra buena roguemos al Señor nuestra oración Señor oremos por todos los consagrados y los laicos comprometidos para que perseveren creyendo esperando y amando por todos aquellos que no creen no esperan y no aman roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor oremos por los padres de familia y los educadores en su difícil tarea de inculcar valores cristianos para que muestren caminos de verdad con la palabra y el ejemplo roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor oremos por aquellos que no asisten a nuestras asambleas eucarísticas y se sienten decepcionados para que el Espíritu los ilumine y descubran que el auxilio les viene de Dios roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor oremos por la vida la salud del Papa Francisco nuestro dipo Mario Moronta de todo el previterio por todos los movimientos apostolados cursita de cristianismo carismática lejón de María Mahús encuentros matrimoniales de Venezuela bueno todos estos movimientos apostolados que están trabajando en nuestra diosa moviendo la dinámica de la pastoral de nuestra diosa roguemos al Señor para que nuestra oración tenga esa característica esa frecuencia y también esa insistencia la constancia de la pereza no nos cansemos de orar al contrario invitemos a la viuda como recudió al juez y como el juez al fin la escuchó y como Moisés oraba ante Dios aunque se cansaba a sus brazos pero mantuvo la cosa de perseverancia y pudieron vencer roguemos al Señor vamos a orar al Señor para que Dios bendiga nuestros campos labranza cultivos de campo bendiga la fábrica la industria el comercio el comercio roguemos al Señor pero no por eso todos los que están allí son malos o perversos como a veces nos han venido rayando todos los que han ido con buena intención a progresar mejorar las condiciones de vida Dios libre de males de peligros los abercinares vivan cerca de Dios no se olviden de la santa misa comunical de la oración de la presencia de Dios roguemos al Señor hemos comenzado también el día de hoy el cerco Jericó Dios me diante hasta el próximo sábado para que los que hemos comenzado este cerco Jericó seamos perseverantes constantes muchos nos sumemos esta semana necesitamos orar por nuestro país orar por nuestras comunidades por nosotros mismos orar por los niños por los jóvenes por los matrimonios por todas las necesidades necesitamos orar sin desfallecer roguemos al Señor bueno cada uno vamos a pedir al Señor por alguna intención alguna necesidad algún problema para esta semana planes proyectos diligencias lo que hacer lo que a veces nos agobia nos deprime menos angustia confiémosle eso al Señor Padre Santo que siempre escucha nuestras oraciones atiende nuestras plegarias y la de aquellos que confían en ti de uno extremo al otro de la tierra a Cristo que Dios reina por los siglos de los siglos aquí estamos Señor al frente de tu alma hay una chavice que me trajeron ahora en el comodio de la cargola Vinos desde tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Orar hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Acepta Señor nuestras ofrendas y concedernos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que reina por los siglos y los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobierna tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporciona lo que más conviene. No cesas el efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre en ti y en el amor. No abandones la oración en la tribulación, ni dejes de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría, cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. ¡En el cielo de nosotros está el cielo y la tierra de su gloria! ¡Osana! 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió, lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes todos. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, por tu presencia muy de sencillo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cales, dándole gracias de nuevo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cales de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Por tu sangre arramada en la cruz, sana nuestras enfermedades, fortalece nuestra vida de fe, aumente, Señor, nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda el Señor de todos nuestros hermanos difuntos, pensemos en algunos seres queridos difuntos, familiares, amigos, vecinos, conocidos, los que últimamente han fallecido entre nosotros, en nuestra vecindad, y vamos a pedir por ellos, por suerte los descanso, el perdón de sus pecados. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermos, de nuestros atribulados, los más agobiados, los más sufridos, de nuestras familias, los que están en los centros hospitalarios. Lleguen a ellos las manos generosas, espíritu solidario, para poder ellos, mucha gente poder pagar un tratamiento médico, una operación quirúrgica. Señor todo, tu misericordia, Señor Jesús, que para ti no es imposible, entre tantas necesidades. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. regocijados de nosotros ser hijos de Dios, con esa constancia, perseverancia, con la confianza en Dios, como lo hizo Moisés, con esta fuerza, que lo hizo la viuda, recurramos al Dios Todopoderoso, al Dios Israel, al Dios que todo lo puede, al Dios Todopoderoso, pensando en las necesidades de esta semana, lo que vamos a hacer, lo que hemos planificado, lo que hemos organizado, lo que más nos cuesta, lo que es más difícil, lo que más es para nosotros, es más costoso. Confiémosle todo eso al Señor, para Él no es imposible, Él lo puede todo. Digamos entonces, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntario, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Bueno, vamos a pedir que nos libre de tantos males, como dice la última oración del Padre, líbranos del mal, de qué males queremos que nos libres, de la casa, de la familia, del trabajo, de la vida económica, que nos vamos diciendo que nos libres de tantos males, sociales, económicos, políticos, los males que dañan la salud, que dañan la convivencia, que dañan el amor, el amor entre esposos, entre padres e hijos, los males que dañan la convivencia, que nos libre de todos esos males. Nos concedan la paz y la unidad, para que yo aporte misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, nos conceda la paz y la unidad, tú que reina, por los siglos de los siglos, con fraternidad, compartimos el saludo de la paz. La paz es contigo, con tu espíritu. Señor, corredero, cordero de Dios, de que quitas, el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, este es Jesucristo que nos pide orar sin desfallecer. Que llegamos con frecuencia y con insistencia, seamos constantes y perseverantes en la oración. Dichosos los invitados a la cena del Señor, todo. Señor nos seguimos de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy te quiero alabar, Señor. Señor, y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh Papá. En mis ojos solo hay tristezas y en mis labios solo amarguras. Y en mi vida y en mi vida y en todo mi ser, soledad. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh Papá. En mis ojos solo hay tristezas y en mis labios solo amarguras. Y en mi vida y en mi vida y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las queridas de mi alma. Y llenas mis vacías. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, tú que sanas las queridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo. Y cambiaste de camino buscando otros destinos. Te volviste a equivocar. Cuántas veces me engañaste y a mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves a mi arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Estos días se ha comenzado la gran oración del Cerco Jericó. Una oración bíblica que está fundamentada en el capítulo 6 del libro de Josué. Como ellos vencieron sin utilizar ningún arma, sino la presencia de Dios. Tuvieron que hacer muchas cosas, como he dicho, ¿no? El dinamismo también. No que no hay centavos allí, sino que tuvieron que hacer muchas cosas para que esos muros se cayeran. Poder vencer y poder entrar a la ciudad de Jericó. Una oración muy bonita, muy bella, muy bíblica. Tiene su instructivo, tiene su manual. El que no sabe, pues le enseña. Y vamos a tratar de dedicarle a estos días. A lo mejor algunos podrán venir todas las tardes. Se empieza a las 3 de la tarde. Y ya terminando más o menos a las 5, con el Santo Rosario. Son dos horitas. Pero vamos a dedicarle a esa oración porque necesitamos oración, ¿no? Sabemos que los problemas no son solamente con plata, con poder, con la influencia. Entonces puede ayudar. Pero a veces eso no sirve para nada. Primero está el poder de la oración. Entonces todos tenemos nuestro Jericó. Un problema en la casa, una enfermedad, un problema en la familia, problemas económicos, miles de cosas. O sea, es el Jericó que tenemos que vencer. Al cual tenemos que tumbarle las paredes, las murallas. Pero con oración. Con oración. Allí no se gastó una espada, nada. Un aval de cañón, una piedra, nada. El poder de la oración. Y en ello consiste la oración de Jericó. De modo que los invitamos que estos días. Algunos pueden participar de la oración desde la casa. Es el trámite en vivo. Para que los que estén en la casita. Prendan su radio. Nuestros hermanos convalecientes. Los que están postrados de un lecho de enfermedad. Participen de la oración. Hagan oración con nosotros desde acá. Otros venimos aquí en la capilla. Otros de la casa. A lo mejor iba a venir, no pudo venir. El transporte. Pues prendan la radio y comparten con nosotros la oración. Pero muchos podemos hacer un poquito del esfuerzo. Porque fíjense que todos hicieron el esfuerzo aquí. En los ejemplos de oración hoy. Mosés. Pero tuvo que organizar y subir al monte. Y ponerse a orar. Y organizar el pueblo. La viuda pues que sale también de sí misma. Y va a buscar al juez. Y saperoquea y grita. Y esto y aquello. Bueno. Logró el objetivo. También cada uno de nosotros. Creo que esta es una oración muy grande. Muy poderosa. Como todas las oraciones. Que hay acá en la casa de oración. Hay oraciones muy bellas. Que ojalá que las aprovechemos por la radio. Otras veces viniendo. Participando. Encomendar. Queremos. Encomendar el alma de. Del papá. Del padre Miguelito. Que murió antier. Creo que se perdió ayer. También se llama Miguel. ¿No? Vamos a encomendarlo también. Y agradecernos a ustedes también. Que tiene. Todas las contribuciones. En favor de la casa. Sacerdotal. Estamos. Haciendo una casa para los sacerdotes. Que llegamos. Enfermos. Viejos. Ya. Bueno. Que tenga un lugar digno. El sacerdote donde pasa su último día. Que en este momento no se tiene. Y que a veces pasa tristezas. Agobios. Humilaciones. Miles de cosas. Porque no hay un. Un. Un alojamiento para el sacerdote. Estoy animado con el ser obispo. Hay un equipo. Un equipo sacerdote. Yo me dije antes. Vamos a tener una fundación. Y hay. Ya tengo un programa de recaudación de fondo. Ojalá ustedes nos ayuden a tener. Dignamente. Una casa. Nosotros. Pasamos estos últimos días. Y yo no olvido hay licencia. Bueno. Está entrando el seminario. Ya hay una. Una etapa muy buena. Muy grande. Una comisión primera. Que se bajó como lo bueno. Y bueno. Allí hay una buena etapa. Pero vamos. Vamos a continuarla. Pero poco a poco va a llegar a usted. Esta. Esta petición. La oración. Y pedirle a usted la. Contribución. El apoyo. Va a ser pues el dinero. El material. Bueno. Lo que vamos necesitando allí. Para tener esta casa. Bien. Gracias a todos por la licencia de la Santa Misa. Nos despedimos con el amor de la Santísima Virgen María. Dios te salve María. Bien. Gracias. Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Consolación de Tariva. Ruega por nosotros. Santo Cristo la grita. Ruega por nosotros. Oración. Que esta celebración eucarística. Nos comunique Señor. Nuestras fuerzas. Para cumplir tu voluntad. En esta vida. Y nos confirme. La esperanza. De un día estar todos nosotros. En tu reino. Por Jesucristo que vive reina. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Padre Hijo. Espíritu Santo. Se hace ustedes. Permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Llévame donde los hombres. Necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente. Por no saber de ti. Llévame donde los hombres. Necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.